La vida de Cristóbal Colón ¿Quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón fue un famoso explorador. En 1492, Cristóbal Colón zarpó desde Europa hasta América. Navegó a través del océano Atlántico sin saber a dónde llegaría. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Es importante señalar que Cristóbal Colón no descubrió las Américas. Pero comenzó un contacto regular entre Europa y las Américas. Los vikingos llegaron a América 500 años antes. Cristóbal Colón no lo sabía. Los pueblos indígenas vivían en las Américas antes de que llegaran los vikingos o Colón. La vida de Cristóbal Colón Cristóbal Colón aprendió a navegar en un barco de madera con velas. Él aprendió a ubicarse en el mar usando las estrellas y el sol. Él se fue a vivir a Portugal y vendió mapas con sus hermanos. Tenía un sueño de viajar al oeste e ir a China. Para seguir su sueño necesitaba dinero, por lo que el rey y la reina de España le dieron dinero para comprar barcos. Cristóbal Colón zarpó el 3 de agosto de 1492 con tres barcos. Las naves se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Comenzar a navegar. Cristóbal Colón usaba una brújula para orientarse. El viaje le llevó más tiempo de lo esperado y se asustaron un poco. No podían encontrar tierra. Todo lo que podían ver era el océano. Se estaban quedando sin comida y agua. Después de 36 días, un hombre vio una isla. Habían llegado a las Bahamas. Cristóbal Colón y lo que encontró en América Cristóbal Colón navegó a Cuba y descubrió nuevas tierras. Él lo llamó el Nuevo Mundo. Los indígenas americanos vivían en las islas. Pero Cristóbal Colón los llamó indios porque pensaba que había llegado a la India. El gran problema de Cristóbal Colón. En la noche de Navidad de 1492, uno de sus barcos chocó contra un arrecife y dañó el barco. Él se llevó las otras dos naves de regreso, dejando a 40 hombres en el barco dañado. Él regresó con algunos indígenas americanos. Cristóbal Colón regresó a recoger a sus otros hombres. Pero al llegar, ya habían muerto.